Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy hablándolos nuevamente en el canal de PiñaMTG Pues hoy les traigo un deck, un deck tech Pues hoy vamos a ver un blanco azul Uno de los decks que he estado utilizando, he estado probando bastante, bastante Lo probé bastante para ver qué cartas me funcionaban, qué cartas no me funcionaban Y ahora van a ver por qué y cuáles son las mecánicas de este deck Y cuál es la pequeña sinergia que tienen unas cartas que estuve buscando Estuve viendo cómo las encontraba y pues las encontré Así que pues hoy vamos a ver ese deck, ese mazo blanco azul Así que acompáñenme y pues ahorita que ya estamos aquí en la arena Pues vamos a ir a ver el mazo en mención Pues es este, un Asorius Flammishet Así le puse, Asorius por el blanco azul y Flammishet por la criatura que es la que hace Pues todo el pequeño combo que tiene No es un gran combo, no es una baraja de competición Pero es una baraja que nos va a dar un buen momento Así, si la logramos hacer, si nos vienen bien las cartas, nos vienen bien las tierras Aunque eso ha estado pasando bastante en la arena No sé si a ustedes también les pasa Pero a mí me ha pasado bastante de que como que O nos vienen muchas tierras o no nos vienen tierras Sea el deck que sea Yo he probado varios decks pensando que es uno como otro Como no todos los mismos decks tenemos todos en las mismas tierras Pues dije yo tal vez por eso algún deck tiene muchas tierras Otro tiene pocas pero no Ha estado mero curioso eso de la arena Pero vamos a ver este Así que vámonos a ver de primero Vamos a ver que cartas tiene Y después pues vamos a ver unas partiditas Que ya hice, que ya las grabé Para que puedan ver como funciona Como es la sinergia del mazo Vamos a ver este Asorius Flammishet Pues como les cuento Es un blanco azul Tenemos Cartas Muy muy De costes muy pequeños Es muy poca las Yo creo que míticas no tienen ninguna Solo Algunas raras Pues vamos a empezar desde arriba De primero tenemos Una Una Que baja con una blanca Que es un instantáneo La voluntad de los dioses Pues lo que hace es proteger nuestra criatura Hasta el final del turno Del color que nosotros escojamos Y adivinamos una Esta es buena para Los rayos Para un mono rojo Para un mono negro O hasta para las azules Si nos quieren subir el permanente Pues con esto pues tenemos Protección hasta el final de turno Y podemos pues Defender a nuestras criaturas Más que todo a la criatura Que vamos a ver más adelante Que es la que Nos hace pues el trabajito de esto Tenemos tres anular La invocación Ya saben que es uno azul Regresa la criatura A la mano del propietario Tanto como las de nosotros Como las de él Para ganar un poco más de tiempo Dos manideros espectrales Porque son de costes bajos Y cuando a veces Se nos alarga la partida Pues tenemos Cómo robar cartas Que a veces necesitamos robar cartas Para encontrar pues Las cartas que nos van a hacer falta Un optar Que está así Algo random Que siempre nos hace bien A veces necesitamos Tal vez alguna carta Y pues jugamos con el optar Y desde aquí empiezan A hacer Las cartas del combo Del pequeño combo La varita del hechicero Es un artefacto Que baja con uno Es un equipo La criatura equipada Tiene al girarla Esta criatura hace un punto de daño Al jugador O placewalker Objetivo Eso es bastante importante Que es al jugador O al placewalker No van a creer Que es a la criatura Porque a veces También creía Que era para la criatura Y no Es solo para El jugador Y para el placewalker Y si esta criatura Es un hechicero En vez de eso Hace dos puntos de daño Al jugador O al placewalker Pero el que nosotros Vamos a usar No es hechicero Así que hace un punto de daño Y lo equipamos con tres Tenemos tres instantáneos Dar la alarma Que nos pone dos fichas Uno, uno Eso nos hace bastante bien Porque son instantáneos Que nos ayudan a defender Cuando tal vez no empezamos la partida Ya tienen alguna criatura Y nosotros todavía no hemos alcanzado Nuestras criaturas Otra carta del combito Marca del sentinela Una blanca y una incolora Es un encantar Un aura La ventaja es que tiene destello Lo podríamos usar en el turno de él Pero nosotros nos va a importar más Lo que tiene la segunda parte de la carta Donde dice El adenda Esa es la que a nosotros nos interesa Dice encantar la criatura Solo la criatura encantada Obtiene más uno Más dos Y tiene la habilidad de vigilancia Está bien Podemos utilizarla en otra carta En otra de nuestras criaturas Por si miramos que la necesitamos La podemos usar Pero la parte que nos interesa a nosotros Es la de adenda Y que es la adenda Dice que cuando la marca el sentinela Entra al campo de batalla Si la lanzaste durante tu fase principal O sea en nuestro turno Antes de atacar La criatura encantada Gana la habilidad de vínculo vital Hasta el final del turno Eso es lo importante De esta carta Para nosotros en este mazo Que tenga vínculo vital Hasta el final del turno Créanme que el oponente No va a llegar al final del turno Y aquí está Pues la carta Que nos va a hacer ese trabajito Llevamos tres de ellas también El paladín sediento Una blanca Y una incolora Es una 3-3 Buena Entonces dirán una 3-3 con 2 Es bastante Si pero trae su truco Dice que el paladín sediento No se endereza Durante tu fase de enderezar Se puede bajar Atacar Y no se va a enderezar Ese es el problema Y dice que siempre que ganes vida Endereza el paladín sediento Ahí es donde nosotros Nos va a servir La marca del sentinela Que es lo que hacemos Bajamos Nuestra varita Que es la que tiene el coste Un poquito más alto De equipar No de bajarla La bajamos La ponemos en mesa Casi nadie En todos los que yo he jugado Ninguno Le puso Interés a esta varita Ninguno Había algunos que tenían Como destruir Encantamientos y artefactos Y destruían los encantamientos Que ponía A otras criaturas Por ejemplo Este que se lo ponía A otra Pero no destruían Esta Me imagino que todavía No lo han visto O no han visto Como se usa Por eso no lo hacían Bajamos este Después tenemos Para bajar El paladín Y van a ver Que con poco maná Pues lo podemos hacer Casi en el Segundo Tercer Como en el tercer Cuarto turno Podemos hacerlo Bajamos nuestro paladín Lo equipamos Ya tenemos Equipado Dice que nuestra criatura Se va a girar Y hace un punto de daño Al jugador O plate walker Y es una habilidad No es para atacar Y después Le ponemos La marca De sentinela Ahora ya tiene Vínculo vital Lo giramos Y hace un punto de daño Y como Él Se endereza Cada vez que Uno gana vidas Pues ahí está El combo Como van a ver Le ponemos El artefacto Le ponemos El encantamiento Y Comienza a trabajar Después tenemos Dos degolladores Salobres Que nos hacen muy bien Para hacerlo Crecer un poco Cuando estamos Sin que nos haya venido Todavía Nuestro pequeño combo Dos negar Para hacer crecer A nuestros degolladores Espíritus prohibitorios Que nos hacen O le hacen Al oponente Pagar dos Para que ataque Cada criatura Las que tiene Por cada una No por todas Por cada una Los sabotajes Siniestros Contrares Un equipo Y escrutamos Dos líderes De guerra Leóninos Esto nos sirve Para que ahí Se descarguen Sus rayos Ahí se descarguen Sus asesinatos Ahí se descarguen Casi todo Porque vean Que es una 4-4 Que les puede hacer daño Entonces nos sirve Nosotros como de cebito Tenemos Una rámnica de guerra O cualquier cosa Que nos vengan Un multicolor Pues tenemos Para eliminarle Todos los permanentes Multicolores Y nosotros No tenemos multicolores Así que Pues quedamos bien En esa parte Una purificación planar Por si ya vamos Muy adelante Y no tenemos Como Hacer nuestro Nuestras cartas Pues Destruimos Casi que todo Y si se dan cuenta Pues nuestras cosas Son de costes Muy bajos Y llevamos 6 llanuras 8 islas Una fortaleza Una fuente 3 portales Un río Serpertante Y 2 campos De loto Aquí podríamos Escoger otras Pero no las tengo Entonces como era Solo para estar probando Así que Pues vamos a ver Cómo funciona Este Este mazo Así que Acompáñenme Y nos vemos En un momento Bien Nos quedamos Con esta mano Vamos a esperar A ver Cómo empieza Bueno Nosotros tenemos Ya tenemos Nuestra varita Que es Una de las Tres cartas Que nos va a servir Es un Es una mono roja Vamos a empezar Con tierra girada Y ya nos vino La otra carta El encantamiento El aura Encantar Ahora Ya tenemos Las tres Ahora solo Lo que necesitamos Es maná Para poder Pues hacer El pequeño Jumbito Vamos a bajar Nuestra varita Una varita 1-1 Que no hace nada Eso piensa Él Es una boros Pero Al rato Vamos a ver Si no hace nada Esa varita Está viendo A ver Que hace Otra tierra Blanca Ya tenemos Una Dos Vamos a A bajar Nuestro campo De loto Que necesitamos Tierras Necesitamos maná Vamos a perder Un turno más Necesitamos robar Otra tierra más Para poder comenzar Wow Un fénix Ese si va a estar Difícil matarlo Ah Que buen robo Vamos a tener Que pagar Dos Dos vidas Hoy si vamos a pagar Dos vidas Aunque después Creo que nos va a quitar Cuatro Pero Vamos a ver Si Ya con un tigrecito Un leoncito Cuatro Cuatro Ya se anima a pegarme Cuatro Yo le voy a pegar Seis Entonces vamos a ver Yo creo que no Yo creo que si Nos va a pegar Cuatro Porque nos mató Nuestro Nuestro líder Pelino Llamamos Menos cuatro Vamos a ver Que nos toca Ahorita Wow Excelente Una tierra Y yo creo que ya vamos En camino Vamos a bajar Esta todavía No puede hacer Que tenga Un rayo Vamos a bajar Esta El prohibitivo Por si tiene un rayo Pues Se lo gasta aquí Y De todas maneras Pues ya va a tener Para pagar Dos más Lo que es Para podernos atacar Está pensando A ver si Lo deja entrar O no lo deja entrar Bueno Nosotros ya Logramos que Entrar Ahí sí Dicho y hecho Pues nos lo mató Ah Vamos a dejar Este Para defender A nuestro Paladín Y Pues entró Una siguiente Y vamos a bajar Ahorita sí vamos a bajar Nuestro Paladín Que se giró Y esperemos Y esperemos Que no tenga Un rayito Y si no tiene Un rayito Pues ya nos Fallamos Ahorita está viendo Que va a ser Ese Paladín 3-3 Que si lo giro Hasta que gane Vida Lo va a poder Endresar Pero Fénix Pero Yo creo que No se ha dado cuenta Y nosotros todavía No le hemos dicho Pero Ya ganamos Esta partida En que turno Fue En el turno 3-4 Y ya ganamos Tenemos suficientes tierras Para hacer todo Así que Vámonos con el combo A ver como tal A ver que A ver que cara pone Aunque quisiéramos ver Pero no se puede Pero Estaba bien Para el otro turno De primero Pues vamos a Agarrar la varita La vamos a equipar Vamos a equipar A nuestro Paladín Y nada más Ahorita vamos a ponerle Nuestro encantamiento Y A empezarle a quitar vidas Vamos a quitar 20 vidas Y a darle pues Y se nos fue Ya le ganamos La partida Tiene todo girado Sus dos Fénix Que están viendo Como Un Paladín Le va a quitar Las 20 vidas Así que Si funcionó Excelente Buena mano Buenos robos Eso si No siempre pasa Si No siempre pasa Lo mismo Pero Vamos a entrar aquí Paralentas Que mucho ruido Como vieron Pues cuando funciona Funciona Y pues deja Bueno al oponente Del otro lado Así como Con la boca abierta Lo único que tiene Que son 3 cartas No son de costes altos Si ya se dieron cuenta Lo más alto que es Pues es el El equipar Que es con 3 Lo bueno es que son incolores Pero con 2 Uno blanco Y uno incoloro Bajamos al Paladín Otro blanco Y otro incoloro Bajamos al encantamiento Un incoloro El artefacto Y Pues nosotros Ya le vamos quitando 10 vidas Ya vamos ganando 10 vidas Pues esta es la mecánica Del deck Espero que les haya gustado Les voy a dejar Las otras partidas Una que gané Que también ya como Que cuando vio Que hice esto Pues Nos dio la partida Y también pues Las que perdí No siempre ganamos No siempre vamos A estar ganando Pero Bonito el deck Me gustó Me gustó la mecánica Como lo podemos Lograr hacer Créanme que me costó Conseguir las cartas Ver como hacía Para que funcionara Con cartas Bastante De coste bajo Pero aquí está Ya lo vieron ustedes Y espero que les haya gustado El video Nos vemos en la próxima Y ya saben Regalame un like Comentar Y aquí los dejo con La victoria Y las demás partidas Así que nos vemos Y adiós Otra victoria La victoria La victoria Gracias por ver el video. 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 Gracias.